muy buenas a un nuevo vídeo de tales of rice continuamos en estamos en visiting en la capital de el de venancia después de que quisiera se unirá a nuestro grupo y que dojalín bueno pues supiéramos lo que pensaba de todo y del sacrificio de migal para demostrar lo que estaba sucediendo con los danianos vamos a la rebelión que hay del súbdito de dojalín hay que hacerse con el poder y echar a todos todos el mundo tenemos que detener a sir que es salir no deberías dejar de referirte a él con tanto respeto a los danianos siempre nos han tratado con gentileza además me cuesta creer que sus intenciones fueran perversas desde el principio ese es el que da la frutilla a la gente para ese mostrar energía extra las intenciones no importan debemos suponer que el resto de estos no me sorprende que haya hermanos con venancia que los dolidos con dojalín pero no esperaba que uno de ellos fuera alguien tan cercano supongo que tienes razón todavía estamos un poco lejos de ser un reino unido de verdad crees que va a estar bien está bien quién sabe lo tengo claro es que las cosas no pueden acabar así pero por ahora necesitan vuestra ayuda eso sí cuenta con ella los opresores del pueblo son nuestros enemigos y no dudaremos de implantar la escala quiero pensar que el reino puede ir a mejor con lo que no conoce o si está conquistar siempre 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 me gustan mucho los personajes de este juego vamos a ver para que salí que se el palacio de autelina supongo que no nos va a ser ningún problema vamos hemos ganado ojalí si nos supone un problema al que salí no entendería nada más tres enemigos justo en este para esta situación un lugar tan grande resucitadas con el cliente vacío la verdad es verdad que tenemos una trampa contra un poco de reina no supongo que esto es lo que pasa cuando expulsan a los deneros y solo queda la minoría gobernante apuesto a lo que sea que están usando los zigglers para los ni siquiera veo guardias danielos ojalá el hecho de que no estén en los supuestos es me hace pensar que 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 los ha agachado todos juraremos lealtad a la hora de jala y mis compañeros nos abandonarían sus puestos a la primera de cambia poravito donde se ha metido Un pavo que quiere el poder Y que Pero que Que es ahí De verdad ha conseguido colocar las barras dentro del palacio Supongo que eso significa que estamos a punto de encontrarlo ¿Hay alguna forma de librarnos de ellos? Si no, ya fue a la memoria Debería haber un mecanismo Diría que está en su despacho ¿Y dónde está su despacho? Kisara, ¿tiene alguna idea sobre lo que podría estar planeando Que es alguien en el palacio? Es difícil saberlo Nunca he visto dos alantes poderosas Ni que sea particularmente hábil Con ningún arma Pero sí que es cierto que de vez en cuando Lo acompaño a algo extraño ¿Qué consideras extraño? No lo sé No he llegado a ver nada Propiamente dicho Pero puedo sentir que hay algo Probablemente algún tipo de ciclo ¿Un ciclo invisible? En cualquier caso hay que tener cuidado No quiero descubrirlo cuando se haga balance sobre nosotros E intenta aniglarlos Busca el mecanismo Sala de vuelta, sala noble Oficina Tesorería Dependencias señoriales Recordad que había una habitación Que no podíamos meternos Que eran Dependencias señoriales Y tesorería Lo demás Podías entrar Busca el mecanismo Para levantar la barrera Y aquí hay un montón de guardias No se abre Las esquivadas ¿No? Me he pegado Vale, pues no se abren Igual Estamos igual que hace unos capítulos La oficina Las que te vas Y no ven nada Estos guardias ¿Eh? Por eso Vale Eso está así Súper Súper guardado Al comedor A por ternera El melocotón Y leche Toma De una Me metí Hostia Este me lo ha comido Oh, 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 oh Qué nivel tiene No lo sé Viste Nada que ver con los de Tislodia Esto más chetaos Esto más chetaos Esto más chetaos Tenemos que comprar algo Es que suponía Que no iba a haber problemas Pero Aquí no hay nada A no ser que esté oculto Tenemos tonterías Estas ocultas Estas Estas Vale, Guardia es el nombre Vamos a reunir al primero No hay ni un guardia Que brilla Que ponía, mierda Que traves cool Capricorn Sepren Para haceracer Anarancia de de piscin Si yo puedo hacer alguna emergencia, la orden es abandonar las barreras y ofrecer apoyo. Ya es donde se encuentran los médicos, no olvides coger la llave de la oficina. ¿Dónde vas coger la llave de la oficina? ¿Y Kisara no lo sabe? O sea, me parece tremendo. ¿Kisara, tú no sabes esto? ¿Cómo puede ser que Kisara no sepa lo que tenemos que hacer en el protocolo? Me voy a meter otra vez a la oficina a ver si encuentro la llave. Ojo, la he cogido ya, ya. Está aquí. ¿Y por qué no la coge, tío? ¿Noble? ¿Sara noble? Vale. La sala de los cigres. Vienen todos detrás mío. Esta es la sala de guardias. Y esta es la sala de noble. Guau, guau, guau. Me ha pillado. Quiero. ¿Vanejo de la llave. Quiero, guau. Unaure hídrica. ¿Y si agarra. ¿Vale? ¿Vale? Quiero. ¿Vale? 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 ¡Gracias! Gracias, Frank. Necesitamos para... ...Ringwell para el arma. No podéis estar aquí. No, no, no. No, no. ¿Qué es lo que se llama? ¡Eran! ¡Maldita! 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 No hay nada de nada. Pues menudo chasco. ¿Algo no tiene idea de por estos sitios en los que mirar? Si no está en su despacho, buscaría en el cuartel. O incluso en la sala de reuniones. Entendido. Registremos algunos lugares por si encontramos algo. ¿Cuartel o sala de reuniones? Cuartel y sala de reuniones. Vas a reuniones, como decía, lo del protocolo. Vamos al cuartel. Un cuartel que habla soldados para punta, bala. ¡Ay! 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 Ya sabéis en qué estancia dejar el mecanismo de apertura y devolver la llave al pueblo acordado en tal efecto. En la oficina. ¡Ay! 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 En la oficina. ¡Ay! ¡Ay! ¿Todo en la oficina? A ver, si hay entrellegados Me están mareando Gracias a las reuniones Pero vaya mareo que me tienen aquí pegado Y espérate que no me voy a ir a la plaza central Y al otro rollo otra vez ¡Gracias! Pero ¿dónde está el mecanismo? Miramos esto ¡Gracias! ¡Gracias! De lo mejor el mecanismo está en medio de aquí Y se abre Y se abre ¡Ya tengo la llave! ¡Gracias! 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 Ya tío, estoy en el tenis hasta el morro ya, os mate y fuera. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Raya, Raya, Raya Sara 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 Sola 1 2 1 Bia 22 Nuestra relación comercial Bueno, esto no lo hemos visto antes 1200 cal Eso sí que está muy bien ¿Dónde queda algo? Llave tesorería Vale Esto es un Un puntito Vamos a la tesorería entonces La devuelta es que está volando aquí Llevamos más de 20 minutos Te estorería Abajo Por el medio podemos pasar porque no hay enemigos Ábrela Wow Hola Tienen Armaduras ahí también Vitenas Esto va a ser de un día Sale ahí Sale ahí Sale ahí Ahora La caída Te va a hacer el golpe El golpe de la bala Un reluco de estatua de oro Representa a un antiguo señor Sí, 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 sí Ay, perdón Vestido elegante El exil Lo del sol Debo Exacto No Adol Quedate No Soy Que Jaj fire No можем Un Chono Pero solo hay esto Es decir, no hay que poner la llave ni nada No me lo creo Tanta mierda va esto Que si que es un traje y demás Pero La barrera no se desbloquea aquí No se desbloquea aquí No se desbloquea aquí No se desbloquea aquí Estas son las debidas de los guardias Necesitas algo, adelante Tu también duermes aquí Tiene la impresión de que los guardias serán hombres de su mayoría Hay estancias independientes para hombres y mujeres Ahora mismo estamos en el de las mujeres He entendido, supongo que a lo mejor será No molestar mucho mientras esté aquí Que no lo haría, a no ser que quieras encontrarte cara a cara con su base Que tengo ahí Cerdo Protección del topacio No supuso No supuso No supuso No supuso No supuso No puedo tirar un día, ¿eh? Buscando Y cuando tienen que hablar, no hablan Venga, hombre, ya me voy a cargar todo ya Ah, qué costumbre, mira Algo, razón Pues no sabía qué costumbre A ver, ¿qué hay aquí? El cuartel Si el doja ni me va a presentar Va, al final me va a presentar Si va, más o menos ya No puedo hacerle idea de lo que va a hacer Va a presentar y va a agarrar al otro Ojalá hasta se sacrifica Le vino a todos Le vino a todos y ya A burla saco ¡Chau! ¡Todo ya! ¡Gracias! m ¡Gracias! 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 ¡Me siga oleando, macho! A ver si se ha bobeado Puta madre 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 否定 ¡Vamos! El araja Golpetazo Bastante normalidad ¡Bandad mierda! ¡Bandad mierda! Vamos Dale Me ha chifado No Ahí está Yo te gano a los mocos estos Mientras otros te gano a los mocos ¿A este tío? Kisara Voy a usar el gel melocotón El gel melangería Ojalá que os fluya Como está hasta ahora Ojalá ahí Ojalá ahí Vida, 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 vida Este es el melocotón para mí Blau ataca Justo Sione Tanto la gasto Ahí, ahí Uh Me cagaste Ahí voy No me cago nada Chicos Ok, ring well Aquí lo logro ya Me cago en la hostia Que me mata No me cago nada No No Muévete Te das Te das Te das Te vas a la tragedia Adiós Adiós Seis despreciables Malditos esclavos Se acabó tu sueño De convertirte en señor Ríndete Pelzalik ¿Convertirme en señor? Qué tontería Son aquellos que pusieron Un núcleo supremo Son aptos para Orar un reino ¿Creías que cualquier Podría optar al terror? ¿Entonces ¿Qué pretendías Que en todo esto? ¿Nos has traicionado A tu señor? No te hay falta razón Sin embargo Hay más señores Perdón Más señores ¿Qué quieres decir? Al menos Ahora sabemos la verdad ¿Dónde te habías metido? Está poniendo en orden El Pelzalik Se ha terminado La fruta de Elgar No puede ser ¿Habéis dado con mi planta De producción? Así es Y la he arribado Pero ahora ¿Qué me preocupa? Es evidente que Esta no es una fruta común Y la maquinaria Para cultivarla Es imposible Que hayas hecho Todo eso Sin ayuda externa Los del pueblo de al lado El reino de al lado Semejante buena fortuna Debe provenir Del otro reino De Maxar Quizá ¿De verdad Esperáis que cante? Dentro de poco El curso por la corona Habrá terminado Y vos recibiréis Por fin el castigo Que merecéis Por ser tan débil Y has recibido Mi castigo Este será Mi último acto Como señor Del de venancia Vete A Maxara A Garaz Haros A donde quiere que haya Un candidato Que pasa esto Siempre perdonando Yo no perdonaría A la gente ¿Estás segura de esto? A fin de cuentas Sí Pero el fondo No es más que un regalo Común y corriente No me hace ni tiempo Ni mi odio ¿No? Después de todo La convivencia No era más que un sueño ¿Qué ocurre? Ya son los vídeos De los valientes danianos Pues han logrado vencer Las fuerzas del que salió Un momento Sí Es una maldita constituida Por guardias de Dana Y vidas de Rena Y los datos de polvo aureo Claro está Me vamos a darte las gracias A ti por lo que has reunido Al margen de los motivos Que tuvieras Tu señor De hacer posible La convivencia Ha salvado muchas vidas Y eso Esas personas Están luchando Para que el sueño Sea una realidad Si sea como fuere Lo están haciendo Por sí mismos Esas personas No precisas De un señor ¿A dónde vais? A poner fin Al concurso Por la corja Mientras esta locura No termine La paz Será una quimera No puedo desmitir Que continúe siendo así El concurso No solo afecta A los dañanos Tendrás que enfrentarte A la energiz Y a todo el imperio Soy consciente de ello No obstante Si pretendo evitar Que este sueño Y se desvanezca No tengo que eleccionar Además Es lo único Que puedo hacer ¿Se vendrá con nosotros? ¿Pienes salir de fuera Y hacer regreso al sueño Tú solo? Tienes mucha convicción Pero no se hará Que sea más fácil ¿Por qué no vienes con nosotros? ¿Cómo? Ya hemos ido Nosotros luchamos Para liberar a los dañanos Y tú luchas Por los habitantes De este reino También me parece Que nuestro camino Es el mismo Pero natural Sería recorrerlos juntos ¿Un grupo de disidentes Daríanos luchando A mano a mano Con un señor Ragnano? No sería La oferta más descabellada Que me han hecho Una oferta que sin duda Aceptaré Por test 20 ¿No? 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 ¿Dónde se ha metido Kisara? No la veo por ningún lado Tal vez necesita estar sola Han pasado muchas cosas Es normal A fin de cuentas Acaba de perder a su hormona Deberíamos ponerla en marcha Mientras existan señores Tenemos una visión que cumplir Kisara es mayorcito Seguro que él será la reina Deberíamos poner rumbo Al próximo destino Seguro que tienes razón Además Este lugar es mucho más seguro Que antes ¿Qué opinas? Doha No sé si tengo derecho A decir algo En lo que respecta a Kisara Está bien Está bien Personalmente me gustaría despedirme Si tengo la oportunidad Estad atentos Por si la veis No sé si no ¿Vas a entrar a una amistad con Doha ¿Kisara abandonar el grupo? No me gusta O sea ¿Que Doha Venga? Sí Y Kisara se vaya Kisara Top Núcleo Núcleo supleno de tierra La fruta de Elgan Le ha imbuido una ingente cantidad de energía astral Y le hemos aprendido la fundida de queso Ventaja de Doha Si realiza una invasión perfecta antes de un ataque Sus sentidos agudizan Y su bastón Ganará impulso para llegar a bastante más lejos Su perforación también aumentará Y pudiendo así Irrumpir el enemigo con más golpes críticos Alfen 22 Sione 22 Ripple 22 Logo 22 Y Kisara 22 Kisara sube de nivel Y no está en el grupo No es factible Pero bueno Lo voy a dejar aquí En esta parte En el siguiente avanzaremos más A ver si conseguimos que Kisara suba al grupo Antes de partir de El de Menancia Y partir hacia ese Cuarto señor De Tales of Arise Espero que os haya gustado este vídeo Y os hagan a darle like y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto